Dos disparos en la cabeza y otros dos en el abdomen recibió el suboficial de la Policía Nacional, Julio Antonio Huatay Ayala, dentro de su casa y al parecer con su propia arma. Las sospechas apuntan a su conviviente. Esmeralda Dueñas, pareja de Huatay por más de ocho años, se mantuvo en calidad de testigo por más de ocho horas en la dirincri de San Juan de Miraflores, pero evitó dar declaraciones a su salida. No, no podría decirle nada, todo está en proceso de investigación, no podríamos decir nada, la fiscal nos ha prohibido, no puedo declararlo. ¿A mí ustedes han discutido, señora? No, para nada, no, por supuesto. Sí, sí, todo bien. Según vecinos del suboficial se escucharon tres balazos, pero no observaron ningún movimiento extraño, por lo que se descarta el intento de asalto a la bodega de la familia. Cuando la alarma de este suena, nosotros decían, uy, seguro que los pandilleros. No, solamente dijeron que ha habido disparos y a las once, diez y media, once, creo que yo salí de aquí para ver que vino la ambulancia y tampoco no vi a quién se lo llevaron, pero dijeron que era el señor, la policía. Familiares de la víctima descartaron algún tipo de discusión entre la pareja. No, eso es mentira, estamos involucrando eso. Un día antes de los disparos, habían celebrado el cumpleaños de su hija de cuatro años. Han estado muy bien. ¿No han tenido problemas? Para nada, para nada. Una semana antes ha sido los 50 años, han estado muy bien. Julio Huatay brinda servicios en la División de la Policía Anticorrupción y en el 2004 intentó frustrar un asalto a un comerciante en la Victoria, enfrentándose a diez delincuentes. Trascendió que cuatro familiares que se encontraban en la vivienda de Huatay han pasado por la prueba de absorción atómica. Los resultados se obtendrán dentro de las próximas 48 horas. El suboficial se encuentra fuera de peligro y viene recuperándose en el hospital de la policía.